Les estamos presentando Dígalo aquí Bien, continuamos Estamos al aire, pero seguimos hablando, hablando, hablando Porque como dice Nuestra invitada el día de hoy El seguro social no para No se detiene Y yo todas estas semanas que tengo A María del Carmen acá en el estudio Ya le ha agarrado cariño Ahora es que le has agarrado cariño A María del Carmen la tenemos cariño A María del Carmen, dije el seguro social No a María del Carmen, bienvenida María del Carmen Gracias por acompañarnos Vocera en español del seguro social Una mujer luchadora, incansable Que está siempre como una hormiguita en diferentes actividades Dando información sobre el seguro social Que siempre hay muchas dudas Que siempre no saben hacia donde dirigirse Y sobre todo en esta institución Que la acompaña a uno Hasta los últimos días de vida acá en Estados Unidos Exactamente El seguro social empieza con uno Desde que uno es un bebé Así es El número de seguro social Si te casas cambias el nombre Si te divorcias cambias el nombre O sea, si te descapacitas pues vas a aplicar Si hay beneficios de viuda pues también nos visita Si te vas a jubilar Si hay un cambio de que no te dieron tus ganancias correctamente Nos vas a visitar Siempre estamos con uno Con todo el mundo juntitos Las edades de retiro Que la gente siempre anda preguntando María del Carmen Porque sabemos que hay ciertos incentivos Para quienes lo hacen más tarde A pesar de que ya existe una edad específica Y unos créditos específicos que hay que cumplir Pero expliquémosle un poquito a la gente Las personas pueden retirarse tan temprano Como la edad de 62 años Pero claro, cuando la persona decide hacer esto Tiene una reducción permanente De aproximadamente un 25, un 30% ¿Esto qué significa la reducción permanente? Quiere decir que, por ejemplo Si la persona va a recibir mil dólares A la edad completa, a la edad plena Entonces decide a los 62 Hay esa reducción de un 25% O sea, si va a recibir mil Lo va a recibir 7, 50 Permanente Permanente Cuando las personas eligen los beneficios tempranos Esa reducción es permanente No cambia cuando la persona ya cumple la edad completa No funciona de esa manera O sea, que tienen que saber Que esa es la decisión que van a tomar Estar seguros Estar seguros Pero a la misma vez van a estar recibiendo beneficios 4 años antes O sea, cuando tú dices Bueno, si mi edad plena es de 66 años Y voy a empezar a recibir beneficios A los 62 son 4 años de beneficios Que ya yo estoy recibiendo O sea, que cuando uno viene a ver Tal vez le convenga Porque si los hijos pueden recibir beneficios O algunas esposas Ya tienen ese dinero adelantado Y para en realidad empatarse Sin hacer la matemática Se demora de 10 a 12 años Hablando de los beneficios que pueden recibir los hijos ¿Cuáles son? ¿Cómo se pueden extender estos beneficios? Por ejemplo, si yo aplico para jubilación Yo tengo hijos menores de edad Menores de 18 años Estos niños son elegibles en mi registro Las esposas de 62 años también Las mamás que tienen niños menores en su cargo Y no trabajan O su trabajo es muy limitado Los niños antes de 16 años Esas mamás también califican Las exesposas También puede que califiquen Si llevaron 10 años de casada Con el trabajador Niños discapacitados Que se discapacitan Antes de la edad de 22 años Estos niños también son elegibles En el registro del jubilado O sea que fíjate cuántas personas Pueden ser elegibles Entonces a veces un jubilado dice Bueno, tal vez voy a recibir menos cantidad Pero si mi familia entera Va a recibir beneficios Voy a recibir Hay que sopesar Exactamente Hablábamos de los 62 ¿Cuál es la edad ideal entonces? Eso depende Hay que hacerse cuatro preguntas ¿Cuál son tus gastos? Hasta las vacaciones es un gasto Factoren las vacaciones ¿Cuánto vas a recibir de seguro social? ¿Vas a estar usando Tus otras inversiones? Porque acuérdense Que seguro social Es simplemente 40% De tu entrada al retiro Entonces vas a empezar A usar tus otras inversiones ¿Qué tiempo te va a durar? Y muchas veces Tiene que ver Si la persona Tal vez Está enferma No hay longevidad En su familia Eso es un factor grande En decidir Bueno, cojo mi dinero temprano Porque mi familia No dura tanto Yo no me siento muy bien Pero hay personas Que están súper bien De salud Cualquier cosa puede pasar ¿No? Y entonces prefieren Esperar a los 70 Y acumular más Si alguien está viendo Este mensaje ¿A dónde se puede comunicar Para recordar un poco Por dónde se puede comunicar Con Seguro Social Seguro Social Gracias María del Carmen Un placer como siempre Gracias Mari Ya nos tenemos que ir Así es La invitación para mañana A la misma hora Por este mismo canal Hasta mañana Si os quiere la Virgen Amigas y amigos Este programa fue presentado por Para estar a la moda E impresionar Soxo Miami Es el lugar A Extreme Hairstyle Un estilo extremo Para lucir diferente Les estamos presentando A Extreme Hairstyle A Extreme Hairstyle A Extreme Hairstyle